Conoce la diferencia en retroexcavadoras CAT. Queremos que conozcas más sobre nuestras retroexcavadoras 416 y 420. Bomba de pistón permite trabajar a un número de revoluciones más bajas, garantizando alto rendimiento y ahorro en combustible. Interruptor selector de modalidad de frenado. Las retroexcavadoras cuentan con tracción en sus cuatro ruedas, lo que permite generar menor desgaste en el tren de impulso y reduce el radio de giro, garantizando la tracción en cualquier terreno. Modo economía de combustible. Al activarse el Eco Mode, el equipo baja las velocidades a 1850 revoluciones por minuto, indicando a la bomba hidráulica trabajar más intensamente y a su vez obtener un mayor ahorro en combustible. Acoplador de doble traba. Esta es una opción manual para un cambio seguro y fácil para tus herramientas de trabajo. Brazo extensible. El diseño del brazo incorpora una serie de almohadillas de desgaste para proteger su estructura. Profundidad de excavación. Adicionalmente, y más importante, el brazo ofrece 1.2 metros adicionales en profundidad de excavación. Conoce más sobre este y todos nuestros equipos en nuestra página web o en la línea de atención nacional.